Biden se opone al patriota. Mis amigos, este es solo el comienzo de lo que seguramente será un ciclo electoral acalorado. Como era de esperarse amigos, las reacciones no se hicieron esperar después de que el patriota anunciara su candidatura para la presidencia de Estados Unidos en el 2024. Entre todas las reacciones tenemos la del presidente Joe Biden, el cual ha rechazado rotundamente esta candidatura a la del patriota según el mandatario estadounidense, ya que dijo que el titán no es digno de ocupar otra vez este cargo comenta también que el republicano daño según él la economía en beneficio de los ricos. Se refirió también el presidente Joe Biden ayer diciendo que el patriota es una persona que solo ha ocasionado fallas al país en su cuenta de Twitter. Esto ya estaba por venirse mis amigos, puesto que estamos hablando de un posible rival en las elecciones del 2024 en donde empiezan a aflorar todo tipo de especulaciones de insultos en contra del otro candidato para poder captar a los votantes y opacar al contrincante que en este momento es el patriota y Joe Biden sabe que la reelección de él puede estar en juego si no hace este tipo de comentarios, ya que el titán es un contrincante demasiado fuerte para él. El titán afirmó que estaría Estados Unidos primero y la multitud estalló en aplausos. Continuó diciendo que haría que el país fuera más fuerte que nunca y que no permitiría que nadie se aprovechara de Estados Unidos. Está claro que el patriota tiene una sólida base de apoyo y será una fuerza a tener en cuenta en las próximas elecciones. También les contamos amigos que el presidente estadounidense Joe Biden dijo ayer tras una reunión con líderes, aliados que descubrirán exactamente qué pasó en Polonia, pero indicó que la información preliminar hace improbable que el misil caído en ese país fuera disparado desde Rusia. Es improbable que el misil fuera disparado desde Rusia dada su trayectoria, dijo Biden a la prensa en la isla indonesia de Bali, donde celebran una cumbre los líderes del G-20. Voy a asegurar qué exactamente pasó, añadió. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.